¡Suscríbete al canal! 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 Quizás sea exagerada la palabra que yo te voy a decir ahora, pero yo ahí como que vivía momentos gloriosos. Era algo parecido a ganar un partido de fútbol, porque cada votación, y además ahí no había careta, no había personaje. Y fui con la expectativa de durar una semana, y fueron seis meses que el otro día miraba un poquito los tapes y no lo podía creer, mis gordas que se emocionaban en las sentencias, haber sido doce veces sentenciado. Yo no podía entender que la gente me votase y me expresara tanto afecto, que ahí no había un Dardo Fuseneco, no había un Garavito, un Gorriti, ahí era Marcelo Develis y la gente, era pasar ese lente, que la gente vote, y además bailaba muy mal, porque bailo muy mal, camino como un pingüino. La primera sentencia que fue bailamos YMCA en disco, un mes ensayé, para bailar tan mal, mirá que Marcelo le dijo a un periodista, es un hijo de p***, perdón, no puede bailar así, caminó. Con dos hijas maravillosas y en pareja con Erika, ¿no? Sí, estoy bien y muy feliz, y se lleva muy bien con ellas. Lo mejor está por venir, pero ¿cuál es tu gran asignatura pendiente para finalizar esta entrevista? He tenido la suerte de trabajar con gente que en la vida imaginé que podía llegar a laburar, y tuve la suerte de poder hacerlo, desde Carlos Calvo, Franchella, Rodolfo Rani, María Rosa Gallo, Rodolfo Bevan, Claudio García Satur, Adrián Suar, Marcelo Tinelli, entonces me falta esa figurita en el álbum, me encantaría hacer algo con Ricardo Garín, lo hablábamos hace un ratito, a mí me encantaría hacer un programa allá en Uruguay, y mi abuelo era uruguayo, mi abuelo era de Positos, y Gardel es uruguayo, para los que dicen que es francés, era uruguayo. Ojalá, viste esta ruleta que tiene esta carrera, algún día marque que vamos para allá, y yo me tomo un ferry y hacemos un programita allá, lo hacemos juntos, eso sí. Dale, está tomada la palabra. Un beso muy grande a toda la gente de Twitter Internacional y nos vemos pronto. Un beso muy grande a toda la gente de Twitter Internacional y nos vemos pronto. Un beso muy grande a toda la gente de Twitter Internacional y nos vemos pronto.